¿Le cambio la camiseta al Kiko por la de los cariños? Es lo que te iba a pedir. Ven. Tengo el zapato. Gordo. Gordo de Molina. Gordo y así se llama el hijo de Antonio Aguilar. Gordo. Puedes hacer pozo poquito, ¿no? Espérate, Gordo. Gordo. Dígate. Dígate. Ahí está. Ven, mi puta. No, 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 no. Tenía un pelo azul en la boca, no sé dónde. ¿Tenés un pelo azul? ¿Tenés un de brazos? Yo los tengo verdes. Bueno, el azul verdoso. Sí, yo tengo problemas con ellos. No te despierto pura nada. Son las once. Las doce. La una. Las dos. I cannot get Kiko because he still has a bone.